Tecnología de la noche. Gracias, Jorge. Muy buenas noches para todos. Trece fueron las víctimas fatales por accidentes en Córdoba en tan solo este fin de semana largo que pasó. Y cuando uno se pone a ver las cifras de tantas personas muertas por accidentes en las rutas, además de sorprenderse para mal, se empieza a hacer preguntas. Y en nuestro caso, nos situamos en otras de las facetas que tiene la tecnología. Porque la UTN desarrolla un software de seguridad vial que desde hace más de dos años es el que emplea nada más y nada menos que la policía caminera para contabilizar las multas, las infracciones, el tipo de infracciones y también el lugar donde se realiza cada tipo de multa y de infracción. Y por supuesto, esto tiene que ver con la prevención. Porque según ellos, esto hace prevenir entrecruzando los datos informáticos. Todavía seguimos esperando la respuesta de algunos funcionarios del gobierno que nos ejemplifiquen y nos respondan a ver cuántas son las estadísticas de los accidentes y de este software en particular. Nosotros miramos ya mismo de qué se trata este programa informático, esta vez en cuanto a la prevención vial. El sistema lo que permite es gestionar antecedentes. El sistema de tránsito a nivel mundial se basa en una correcta administración de los antecedentes de las personas. Fueron 13 las víctimas fatales de este fin de semana largo en las rutas de Córdoba. Abril fue un mes negro en la cantidad de muertos por accidentes. Al hablar de prevención, la tecnología y los desarrollos informáticos en los sistemas de seguridad vial suelen ser un gran aliado en varios países del mundo. En la Universidad Tecnológica Nacional, aquí en Córdoba, desarrollaron un programa que desde hace más de dos años aplica la policía caminera. No lleva estadísticas de accidentología, pero sí el sistema de antecedentes de cada conductor. No entregarle una licencia de conducir a una persona que cometió más infracciones de las que debe y está en una instancia judicial en la cual esas infracciones fueron constatadas. Por ejemplo, si Jesús María está adherida a este sistema, pero Colonia Carolla no. Uno le niegan el carné o la posibilidad de detenerlo Jesús María, va a Colonia Carolla y sí lo puede sacar. Señor, actualmente, ¿qué puede llegar a ocurrir de algún municipio no conectado? Que alguien de Córdoba que se le deniegue la licencia, por ejemplo, en el municipio de La Calera, vaya a otro municipio y le otorguen la licencia porque no conocen sus antecedentes dentro de La Calera en la cual dice que cometió más infracciones de las que debe. El sistema este lo que permite es compartir esa información, que es el antecedente de tránsito de una persona. Desde el gobierno de Córdoba aún no respondieron al pedido de Canal 12 para saber de boca de los propios funcionarios y las autoridades los balances de la puesta en marcha de este sistema. Por su parte, los ingenieros de la UTN firmaron convenio también con la Nación para apuntar a que todos los argentinos nos una un carnet nacional por puntos sin distinguir municipios ni provincias y buscando un registro único. Pero por más tecnología y programas puestos en marcha, la conciencia y la responsabilidad final es de quién maneja. La base de que los sistemas de seguridad funcionen es la gestión del antecedente en todos los ámbitos.